Alcanzar la élite absoluta como jugador de fútbol conlleva muchas ventajas. Aunque eso sí, todas ellas pueden volverse en tu contra si no sabes cómo gestionar ciertas situaciones. Y es que la figura del futbolista de alto nivel va más allá del mero hecho de ser un gran deportista. Son verdaderos iconos mediáticos de los que pretenden sacar tajada económica muchísimas otras personas. Es por eso que estamos muy acostumbrados a ver jugadores de renombre envueltos en auténticos escándalos, los cuales les conducen a sentarse en los banquillos de un juzgado o lo más grave, acabar siendo condenados. Cuando esto ocurre, el daño ya no es solo a nivel personal, sino que también trae duras consecuencias a nivel deportivo, marcando un antes y un después en su carrera. Un claro ejemplo de ello es lo que le ocurrió a Karim Benzema, protagonista en el famoso caso Balbuena. En este vídeo vamos a explicar paso a paso todo lo que ocurrió en uno de los sucesos más escabrosos del fútbol francés, que dejó en muy mal lugar al actual delantero del Real Madrid. Quédate, porque esta historia no te va a dejar indiferente y solo la vamos a contar aquí, en Historias de Venom. Todo comenzó en el año 2015, concretamente en el mes de junio. Mateo Balbuena, jugador del Olympique de León, recibe una llamada sospechosa en la que tres personas, que no quisieron identificarse en ese momento, le avisan de que poseen un vídeo suyo en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con su pareja. A cambio de no difundir dicho vídeo a través de internet y de las redes sociales, esas personas le piden a Balbuena una recompensa económica de unos 150.000 euros. Veamos lo que pasó. Balbuena no accedió a pagar ninguna cantidad e inmediatamente denunció los hechos a la policía, que se puso manos a la obra con la investigación. Una investigación que nos dejará muchísimas sorpresas. Pero antes de seguir contando cuáles fueron los siguientes pasos que tuvieron lugar dentro de esta historia, vamos a desvelar desde el principio quiénes eran las personas que chantajearon a Balbuena y la relación que existe entre todos ellos. También con Karim Benzema, una de las piezas claves de este entramado y pronto descubrirás por qué. Tanto Benzema como Balbuena no siempre han estado rodeados de las personas correctas, lo que les ha llevado a verse inmersos en varias polémicas como la que estamos relatando en este vídeo. Precisamente, dentro de esas malas amistades se encuentran los tres chantajistas que querían aprovecharse del poder económico de los dos jugadores internacionales por Francia. El primero de ellos es Mustafa Zouaoui, más conocido como Sata, y que es considerado como el gran cerebro de la operación. Esta persona llevaba años al servicio de varios futbolistas que militaban en las filas del Marsella, ciudad en la que reside. Sata les conseguía los favores necesarios para satisfacer todos sus vicios, principalmente los sexuales, mientras que ellos le recompensaban con buenas cantidades de dinero. Un negocio redondo, a la par que oscuro. Es más, cuando estalló el caso Balbuena, el propio Sata reconoció ante el juez que ya había actuado alguna vez para el jugador, y dijo lo siguiente. Si hubiera querido, habría podido tener muchos vídeos sexuales de Balbuena. He ido a fiestas en su casa. He visto a cuatro jugadores sobre la misma chica. La casa de Balbuena era un follódromo. Y luego, en esta historia, están Axel Angot, en teoría el poseedor del vídeo y que convence a Sata del potencial de las imágenes, y Johannes Howas, un tercer participante, que interviene como mediador con el fin de sacar parte del botín. A pesar de las presiones de estas tres personas sobre Balbuena, el jugador galo no cedía de ninguna de las maneras, y el equipo de chantajeadores decidió gastar una última bala. Y ahí es cuando entra en escena Karim Zenati, un muy buen amigo de Karim Benzema. De hecho, Benzema consideraba a Zenati como un hermano. Es más, le llevó a España cuando firmó por el Real Madrid. Por tanto, y sabiendo esto, los maleantes consideraron que era la persona ideal para convencer a Benzema, de que hablara con Balbuena sobre el tema y le presionara para que terminase pagando. Ese es, precisamente, el siguiente capítulo de esta macabra historia. Mientras tanto, la policía, que ya había recibido el aviso de Balbuena, pinchó los teléfonos de los chantajistas, descubriendo que en las conversaciones que mantenían entre ellos, se hablaba también de Karim Benzema. Y a principios del mes de octubre, concretamente el día 8, y sin saber que el caso ya estaba siendo investigado por las autoridades, Benzema decide hablar con Balbuena durante una concentración de la sección francesa sobre el vídeo, incitándole a que cumpliese con las pretensiones de las personas que le llamaron, haciéndole creer que eran unos peligrosos delincuentes. Poco tiempo después de la conversa de Benzema con Balbuena, la policía accede a una conversación del propio Benzema con Zenati, el que era su mejor amigo. En ella, Karim decía lo siguiente. Cuando hablé con él, se quedó blanco. Se lo tragó todo. Si no acepta, que le coman esas pirañas. Le van a mear encima. Lo que pasó después, marcó un antes y un después en la carrera de Karim Benzema. Como puedes marcarte un antes y un después en este canal, si le das like al vídeo y te suscribes ahora. Esto te va a permitir recibir notificaciones cuando saque más vídeos interesantes como este. Sigamos. Después de un tiempo, el escándalo terminó haciéndose público, y Benzema fue llamado a declarar en un juzgado de Versalles. Desde ese momento, quedó imputado y bajo control judicial. Además, en una entrevista exclusiva a los compañeros de Le Monde, Balbuena hablaba así del que fuera su compañero en el equipo nacional. Sus palabras muestran una falta de respeto. Yo respeto a todo el mundo, pero aquí tengo la sensación de que me tomo por tonto. No puedo defender lo indefendible. La forma en la que me dijo las cosas era para incitarme a reunirme con alguien. Eso quiere decir que Karim quería que pagara a la persona para destruir el vídeo. Él sabía perfectamente que si me reunía con ellos, como él proponía, no es para hablar de chatarra. Benzema me aseguró que los presuntos chantajistas eran grandes delincuentes y que el vídeo era muy caliente, y que me podía generar problemas con mi familia. ¿Por qué hace eso a un colega de la selección en una concentración de la selección? Yo no le haría eso ni a mi peor enemigo. En ese momento, toda la investigación quedó parada, y en vista de que el juzgado de Versalles fijara una fecha para la celebración del juicio contra Karim Benzema, ese mediático y ansiado juicio, terminó celebrándose el pasado 22 de octubre de 2021. Benzema no se presentó ante el tribunal. Delegando todo en su abogado. Finalmente, el 24 de noviembre de dicho año, se conoció el fallo del tribunal, que no dejó en muy buen lugar a la estrella francesa. Mustafa Zawoui, cabecilla de todo el entramado, fue condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una multa de 3.000 euros. El fiscal, en un principio, había solicitado el ingreso en prisión durante 7 años, cosa que al final no sucedió. Axel Angot, el hombre que consiguió el vídeo después de acceder a uno de los teléfonos móviles de Balbuena, fue condenado a dos años de cárcel, pero sería la justicia penitenciaria la que decidiría si debía cumplirlos o no. Johan Ejoas, uno de los intermediarios y que menos participación tuvo en el entramado, fue condenado a tan solo 18 meses de prisión, exentos de cumplimiento. Y Karim Zanetti, amigo de Benzema y el que le tendió la mano hábilmente para que formase parte del chantaje, fue objeto de una pena de 15 meses de cárcel con la posibilidad de no cumplirlos y una sanción de 3.000 euros. Por último, Karim Benzema no salió, ni mucho menos, ileso. El Tribunal Correccional de Versalles concluyó que Benzema se implicó personalmente para convencer a su compañero de equipo de que aceptara el chantaje, mostrando cierto júbilo y ninguna benevolencia. En base a eso, los magistrados fijaron una pena para el futbolista de Real Madrid de 10 meses de prisión, con suspensión, más el pago de 75.000 euros como cómplice de intento de chantaje a su compañero. Nada más conocerse el veredicto, los abogados de Benzema afirmaron que emitirían un recurso contra la condena, dejándola así en suspensión. Es una pena muy dura, injusta y sin pruebas. Es una reacción de cólera, señalaba la defensa del futbolista. Sin embargo, en una entrevista a los compañeros del diario Lequip, uno de los abogados hizo publicar la decisión de Benzema de no recurrir la condena a ese año de cárcel con suspensión y al pago de la sanción económica impuesta. De esta manera, Karim dejó zanjado uno de los episodios que más le ha lastrado desde que iniciara su carrera como profesional, la cual se ha visto muy perjudicada por este motivo. Desde el mismo momento que se conoció que Benzema formaba parte de todo este escándalo, fue suspendido de inmediato por parte de la Federación Francesa de Fútbol. De Champs, seleccionador nacional, dejó de convocarle e incluso Manuel Valls, por aquel entonces primer ministro francés, comentó que un deportista que no es ejemplar no debería representar a Francia. Benzema, por tanto, fue la gran ausencia en la Eurocopa de 2016 y se quedó sin ir al Mundial de Rusia 2018, lo que le impidió tener la opción de convertirse en campeón del mundo junto al resto de sus compañeros. No fue hasta la Eurocopa de 2021 cuando el futbolista volvió a defender la camiseta de su selección. Seis años de espera que le han privado de muchos momentos y de poder cumplir grandes objetivos deportivos. Benzema es toda una leyenda del Real Madrid, de eso no cabe duda. Pero con Francia, no es lo mismo. El caso Balbuena jugó en su contra y le dejó sin poder ganarse el cariño del público francés a base de brillantes actuaciones sobre el terreno de juego. Como vemos, la fama, el dinero y la irresponsabilidad pueden suponer el cóctel perfecto para dañar la imagen de un futbolista brillante, además de empañar en varios aspectos su trayectoria deportiva. Y tú, ¿qué opinas sobre el caso Balbuena? ¿Lo conocías? ¿Crees que este caso ha perjudicado seriamente la carrera de Karim Benzema? ¿O que debió tener un castigo peor? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. Gracias por ver el vídeo. Gracias.